El observatorio ciudadano de León El observatorio ciudadano de León El observatorio ciudadano de León Entonces coincido completamente con Roberto de que hay mecanismos que desgraciadamente la autoridad Digo los ciudadanos no tenemos manera de poder defender muchas veces como volver a seguir insistiendo en una determinada información Situación que debería estar disponible completamente al ciudadano Y por otro lado también igual esa limitación que tiene de nombrarse por parte de la autoridad gubernamental Ya sea la municipal o la estatal en los puestos El titular del órgano Entonces todo hay un buen gobierno abierto Que es una de las cosas que debemos de tener Están hablando para decirte que no opines tantas cosas Pero bueno A ver Luis Alberto Pero entendemos dificultades técnicas Entendemos Escasos recursos presupuestales Pero lo que no se entendería sería la actitud O sea si tú tienes una voluntad Si firmaste un compromiso Si estás tú personalmente comprometido con la transparencia Esto se debería de notar Y lo que vemos en muchas de las respuestas que obtenemos Nosotros y muchos ciudadanos Algunos nos lo han dicho ahorita en el chat Es que hay una recurrente forma de evadir Incluso tener malas calificaciones Te responden pero no te responden Te responden en tiempo diciéndote que todavía no tienen información Que van a aumentar el plazo Lo aumentan arbitrariamente por encima de los que marca la ley Entonces ya se está incurriendo en actitudes Que yo digo que son un poco dolosas contra la transparencia Es el derecho ciudadano Era precisamente una de las cosas que comentaba en el documento Se nos pide prudentemente esperar a junio Donde se supone que ya está trabajándose De una manera mejor Tengo entendido sin estar confirmado Que Ana María Carpi está trabajando ahorita junto con el IMPLAN En lo que es gobierno abierto Si era interesante La regidora Ana María Carpi Que ya formó parte de este organismo Y que ahora debe de entender Y ahora debe de entender lo que es gobierno abierto Entonces para poder tomar eso Se contrató al CIDE para que tratara Por eso es incremento presupuestal del 2016 Que sube a 6 millones de pesos Debe estar ahí el contrato Probablemente a lo mejor ahí está el contrato Desconozco si lo metieron en esta partida Y si es así precisamente era para que Cada uno de los puntos que estamos viendo ahorita Le vayan dando el lugar o la justa dimensión Y si hay necesidad de una mayor presupuestación Pues tendrán que poner el acuerdo A la parte de la regiduría Entonces junio sería una fecha límite Para empezar a mejorar Nosotros no hemos podido consultar Algunas de las informaciones Se nos ha abierto por la relación que tenemos Ahorita que está Hacer la presentación de la seguridad Al 2016 y el día 23 de este mes Naturalmente que tendremos Oportunidad de tener información Hemos tenido Manera de tener información un poco más completa Oye, a ver Esto también brinco porque Bueno, pues nos metimos a investigar Este tema de los apoyos Que la presidencia municipal está otorgando A través de la secretaría particular Que depende directamente del alcalde Muchos apoyos son a organizaciones De la sociedad civil Son para causas sociales Cuando hay una dirección de desarrollo social Que se supone que tiene una orientación En ese sentido Y bueno, nos topamos con la noticia De que hubo un respaldo extraordinario De 800 mil pesos Para un grupo de clubes sociales Tú eres partícipe En algunos de ellos Bajo la presidencia Este organismo de la hermana Del alcalde Héctor López Santillana Bueno, pues hay que transparentar esto Lo mejor es Y sobre todo Si intervienen familiares Todo queda sobre la mesa Y nos dimos a la tarea De preguntar simple y sencillamente Qué objetivos eran los que Se buscaba alcanzar Con esos 800 mil pesos Y cómo los comprobaba Cómo se notificaba Cómo se valoraba Que esto estaba siendo atendido Es dinero público Al final del día Y no encontramos la respuesta Por ninguna parte Ni en acceso a la información Ni en la Secretaría Particular No podemos entrevistar A la Secretaría Particular En acceso nos dicen Que ellos no tienen reportes De eso No sería sano También aquí Un cambio de actitud Bueno, mira Nosotros hemos insistido En la incidencia De cada peso gastado En una administración Debe haber una incidencia ¿Para qué va a servir? Si no somos capaces De medir esa incidencia En resultados En beneficio ciudadano Quiere decir Que cualquier proyecto Que hagas Pues simplemente No va a tener Una relevancia Por más comunicación Que le den Por más anuncios Que se hagan Y todo ello En el caso De las partes De la sociedad civil Hay sociedades Que aportan Y que tienen Implicadores De qué les va pasando A la gente Cuando van tratando De entrar A un proyecto determinado Te voy a poner El caso de las orquestas Ellos tienen una parte Donde van diciendo Una vez que entra El joven Que le va gustando Que va teniendo Conocimiento De ello Dice Yo ya no pensaba Estudiar Han mejorado Mis calificaciones Quiero seguir estudiando Mi familia está contenta Mi entorno También está contento Con mi actuar En cierta manera La colonia ya me conoce Y quiero seguir participando Entonces ahí tienes Un indicador De que lo que se hizo Un orquesta infantil Tiene un beneficio Es hasta para presumirlo Claro Informarlo y presumirlo Y apoyarlos En ese sentido Porque yo creo Que ahí es donde Está haciéndose El trabajo correcto Cuando tiene ahorita El control El gobierno El estado Sobre lo que son Las organizaciones De la sociedad civil A las pobres Les ponen una serie De trabas Para poder participar Y entonces Palomean las que De alguna manera Deben de pasar O sea Hay discrecionalidad Hay discrecionalidad Cuando en un momento dado Si tú tienes 50 organizaciones De la sociedad civil Y ves que tienen Incidencia Pues tú vas escogiendo A las que más van teniendo Esa parte No sería conveniente Que hubiera Una serie de requisitos Una serie de exámenes Que tú debas cubrir Una serie De exigencias Que una vez cubiertas Cualquiera pudiera Tener derecho a eso Y no haya por qué Ser amigo De hermano De familiar Por supuesto Que es ¿Seas de izquierda De derecha Hágas la trabajo Con niños Con enfermos Con mujeres Desmaltratadas Etcétera Es como si fuera Una obra pública Tú tienes que tener Todo un padrón De gente Que en un momento dado Va cumpliendo Con cada uno De los proyectos Cada una de las cosas Lo que se haya manifestado Para hacer una procedencia De esto Y no dejarlo En manos de un tercero Porque bueno Estoy de acuerdo Que el secretario Particular Pues de alguna manera Es el que está Más pegado al alcalde Pero el del desarrollo Social Ya tiene toda una estructura Para poder hacer Ese seguimiento Pero si también Igual él mismo A través de esos grandes programas No le da El seguimiento De incidencia Pues entonces decimos Pues cuál es el dinero Y a dónde se va Sí, acabamos de enterarnos Por ejemplo Que la partida De capacitación Del Congreso Se usó para Darle una beca A la secretaria privada Del coordinador De la fracción panista Entonces decimos Bueno, a ver, ¿cómo? ¿Y quién más tiene Derecho a eso? ¿Un joven Que en verdad Con calificaciones muy buenas Puede acceder a lo mismo? ¿O solo los cuates? No, yo creo que Sí debe de ser más transparente De estar más bien ubicado Y yo creo que ahí Donde parece que lo pequeño Alguna vez está lo grande ¿Por qué está lo grande? Porque no se puede ser discrecional En una parte tan abierta En la mañana Tiremos una reunión De lo que es seguridad Porque el día 23 Aprovecho ahorita Después para comentarte Tenemos una presentación Y decíamos La manera como está organizada Prevención del delito Prevención del delito Queda en una subestructura Entonces dime tú ¿Cuándo le van a hacer caso? En la Secretaría de Seguridad ¿Cuándo le van a hacer caso A prevención del delito? De que haya programas Por ejemplo Del deporte De seguridad De este De obra pública Pues queda ninguneado Entonces el pobre anda viendo A ver si le hacen caso Para hacer determinadas cosas Y sin presupuesto Más en este momento Ve la casa del adolescente Abandonada Sin un proyecto ahorita De económico Para poder echar a andar En una colonia Que es la más Que si no hubiera Es una infraestructura importante El pasado administración Sí Bueno es una infraestructura Que entonces Si ya está hecha Voy a ver Qué tanto me va a servir O qué tanto no me sirvió Pero también Igual dejarla abandonada Pues es una Es una falta De De conciencia De lo que puede haber ¿No? De trabajo Entonces yo creo que Los programas de alineados De la discrecionalidad De un proyecto como estos No debe quedar en esa forma Debe quedar más estructurado Muy bien Te planteo un tema Que está dentro de lo mismo Pero me gustaría mucho Conocer tu punto de vista Cuando tocamos esta situación De que La hermana del presidente municipal Recibe dinero Y nosotros preguntamos Bueno y ¿Por qué? ¿Cómo? Y cómo Demuestra que ese dinero Se aplica muy bien Mucha gente se incomodo Como regresando A aquellos viejos tiempos En que no podías Tocar al presidente municipal Como Tlatuani Oye Es que es la hermana Del presidente Pues cómo se atreve Trabaja muy bien O sea Hacer preguntas No causa mal a nadie Creo que no debemos Regresar a los tiempos En que hacer preguntas Era faltar al respeto No sé qué piensas No, bueno Yo creo que Si el trabajo Está bien realizado Y además Tengo yo una parte A la que debo De rendirle una cuenta Pues yo creo que Lo primero que debo hacer Es preguntar Y te platico una cosa Hace unos días Uno de los compañeros Que tiene La orquesta Sonar de las joyas En las joyas Precisamente Pues había andado Buscando De ver de qué manera Teníamos Quién le podíamos ayudar Para hacer las camisas De los jóvenes Porque tienes que andar Luchando con todo eso Y yo vi que había Un poquito de sobrante La partida del observatorio De una persona Que nos hizo una aportación Y me junté con él Primero con el comité Y después con los consejeros Del observatorio Y puse a consideración Si le podíamos dar dinero Para comprar tela Mandarla a hacer En un secati Ese tipo de instrumento Pero que estuvieran de acuerdo Todos o la mayoría En poder hacerlo Por fortuna Dijeron adelante Y esto vamos a hacer Pero dinero Que aportan tus socios Que aportan los socios O sea No es dinero público No, no, no Pero además independiente Además ya no recibe subsidio Pero además dentro de esa parte Yo creo que debes ser también Responsable con tus propios consejeros Así mismo debe haber Una responsabilidad con la sociedad Este dinero es de la sociedad Pues debo de saber Para donde va a ir etiquetado Y no se tiene uno por qué Sentir mal De que va A una determinada persona Muy bien Bueno Terminamos este 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 tema Pero aprovechando que estás aquí Ya que mencionaste el tema De la seguridad ¿Cómo viste la respuesta Del Estado Después de la Eclosión de violencia Incluyendo San Francisco Del Rincón De la semana pasada Que por fin Estuvieron ahí Juntos Los responsables Del área de seguridad Del Estado Más el alcalde Más el alcalde De San Francisco Y anunciaron Algunas medidas Que ojalá Empiecen a funcionar Pero que ¿Cómo costó trabajo Que se sentaran en una mesa Y salieran a dar respuestas? Mira yo Yo analicé el video Y Y no le ves una Como que no le ves una Una Hilaridad en todos Bueno una hilación O hilaridad 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 Está bien Es correcto Pero te explico Porque El procurador Samarripa Como Alejado de esa parte El El gobernador Tomando la batuta Héctor López Santillana Con un periódico En un lado Leyendo otra cosa Y entonces dicen Bueno si hay una La actitud es importante Por supuesto Y lo señaló Diana Apreciado en unos tweets Muy buenos De que analiza ella Un poco como es El discurso Del lenguaje corporal Ah si bueno En el Ahí en La palabra del lenguaje corporal Pero luego aparte de esto Hace cuánto que venimos Nosotros señalando Este tipo de situaciones Y se habla de una Coordinación Y de una coordinación Y nosotros pensamos Y decimos que Yo creo que es El momento De que cada uno de nosotros Tomamos nuestro verdadero papel Y tratar de tomarlo Muy en serio Y no hablar de que Hay una coordinación Y que si hay una Estrategia Y todo lo demás Sino decir Donde estamos más Porque si no vamos a No vamos a llegar A un resultado concreto Otra vez volvemos Volvemos el día de mañana A echarnos la culpa De que es culpa De fulano De mañana El perengano Hoy lo mencionan Con el La PGR Que dicen Bueno ya lo salvó El gobernador Desde el momento Que él es el que da La respuesta De la PGR Entonces yo creo Que aquí si es Manera De tomar cada uno De nuestras cosas Y vuelvo a decirte Pero además mandar mensajes Para que la sociedad Vuelva a confiar Porque si hay desconfianza En nuestros políticos En este momento Bueno es que si También igual En un momento dado Tú ofreces Una determinada Forma de solución Y no la hay Después de equis tiempo Y vas a ver La de Bárbara Botello En uno de los espectaculares Que decía la seguridad Casi decía Que la seguridad soy yo Entonces Llegas al momento En el cual Ahorita que estamos Haciendo un análisis Que lo presentamos El día 23 23 de febrero De febrero Este Nos brincan muchas cosas Que van a ser Medias Medias analíticas Y analizables ¿Qué es lo que vas a medir? Voy a medir Eficiencia Economía Inversión Con el Número de Delitos Que se presenten En León Y además Los delitos que hay ¿Esto realizado Por un despacho Profesional? No lo hacemos nosotros Como organismo Por eso hablaba De la transparencia Que si nos han apoyado Y si nos han ayudado Pero más allá De que nosotros Tengamos que decir algo Es simplemente Que le informamos A la ciudad O sea Hacia dónde vamos a llegar Cuál es el rumbo Que lleva Y entramos de lleno Otra vez A la cohesión social La problemática Que se tiene En la cohesión social Hay una parte Que no sé Si tú conozcas El CIPEG El CIPEG es un grupo De personas Que están Haciendo trabajo Para juntar dinero Y construir un centro De rehabilitación Sociedad civil Bueno ya contaron ¿Centro de rehabilitación Para jóvenes Para adicciones? Sí son jóvenes Es que cuando están Ellos ya trabajando Ahorita en este momento Agarran el teléfono Y te llaman Donde tú diste un donativo Te llaman Les se los barajan Y les dicen Estas son las personas Que dieron donativos Y te llaman Y te dicen Soy fulano de tal Yo tenía este problema Hoy soy mesero Trabajo de tal manera Quiero seguir adelante Y quiero seguir mi programa Yo le agradezco a usted Que me haya ayudado A tratar de rehabilitarme Bueno Es una cosa Que nos ha echado a andar No es mucho dinero Son 7 millones de pesos Yo creo que 3 millones Se les pasa El Estado hay 3 millones Para algunos No es mucho dinero Para otros es todo No, pero porque tiene El Estado dijo Yo pongo 3 o 3 millones y medio Y el municipio también 3 millones O 3 millones y medio Yo creo que por ejemplo Lo del Club León Perdonarle 3 millones Por ir a dar pláticas Pues son más útiles Para un proyecto de estos Que además es repetitivo Que es constante Y que hay que mantenerlo Y la sociedad está ahí metida Tratando de buscar recursos Quizá para que siga Teniendo el mantenimiento Este tipo de programas Son importantes Para la sociedad civil Y el gobierno En el contexto Que te comento A la persona que traemos Se llama Carlos Vilalba Es un doctor Del CIDE Estuve con él La semana pasada En un muy buen tema Platicando de todo Para que él pudiera Tener ese contexto Y está dispuesto a venir Espero que esté aquí contigo también Muy bien Pues esa es parte de eso Entonces jueves 23 Estaremos aquí contigo Muy bien Muchísimas gracias Gracias El presidente del observatorio El presidente del observatorio Ciudadano de León Luis Alberto Ramos Bueno Es importante también Conocer su punto de vista Junio Fecha límite Para que el alcalde Y la administración leonesa Empiece a dar muestras Evidentes De que el compromiso Con la transparencia Se traduce en hechos Así es Esperaremos un poco Ojalá Muchas gracias De todas maneras De que batallamos Ya batallamos Regreso en un momento ¡Gracias!